Declaralo esta noche así Jesús tú eres el camino y la vida Jesús tú eres salvación y alegría Eres, eres, eres tú Eres, eres tú Tú eres Rey, eres Señor Y en una cruz fuiste a vencer Enclarecido Eres Dios te levantaste con poder Jesús tú eres la esperanza de mi vida Eres, eres, eres tú Eres, eres tú Y tú eres el camino y la vida Eres, eres, eres tú Eres, eres, eres tú Eres, eres tú Tú eres Rey, eres Señor Y en una cruz fuiste a vencer Enclarecido Eres, eres Dios Te levantaste con poder Tú eres Rey, eres Señor Y en una cruz fuiste a vencer Enclarecido Eres Dios Te levantaste con poder No levanta el corazón Iglesia Y vamos a proclamar esta vez tarde Levanta a Dios A� A possibly En todas las cruz su álaki Tenta Basta Y en la cruz su álaki Y en la cruz su álaki Déritos Y en la cruz su álaki ¡Es y en la cruz 57b! ¡Velga la cruz! ¡Gracias! ¡Gracias!